Julián, ¿la intención de Julián Tavares en un video que anda rodando en las redes sociales? Bueno, ese video yo tuve que hacerlo por el sistema de que Winston Guillermo Rivera Delaunay y Joel Darío Ramos me hicieron una estafa muy fuerte a mí. Winston Guillermo Rivera Delaunay es un ser humano que la ropa de él se le mandaba de aquí con mi tarjeta, con mi dinero, en tanques. Supuestamente en dos tanques nada más se mandaron. Nunca se mandaron cajas dos tanques. Colbatas, ropa, todo, todo para Winston. Wilton vivía en una casa mía. Wilton siempre decía, a usted yo le agradezco porque yo también viví por años en esa casa y la ropa que a mí se me traía mi hermana, claro, era con su dinero, porque era usted que la compraba, era con su dinero. Ella me la traía y yo veía a Wilton una persona muy agradecida porque todo estaba bien. Hasta que con el tiempo se vino la idea de una compañía donde yo soy el único dueño de la compañía. La compañía se llama J.T. Bar Import de Repuesto a Vehículos Nuevo Ciudad, yo soy el único dueño. Bueno, pues, no se hizo préstamo ni nada, yo empecé con mi dinero yo. La compañía empezó a crecer y Wilton me dice, le llaman el peloterito, la compañía creciendo a todo lo que da. Porque no hay préstamo, está creciendo. Ya Wilton me viene a poco tiempo que hay una persona que quiere invertir conmigo. Yo le digo, pero ¿por qué? Si la compañía está produciendo bien, ¿para qué le dicen el peloterito? Acabo con todo. Palabra de Winston Guillermo Diloné, que de Rivera no tiene nada. Rivera es su papá que está con Dios, cándido. Porque ese apellido de Rivera es muy agradecido a ese señor que en paz descanse. El abuelo de mis hijos. Y Winston Guillermo Diloné, no Rivera. Voy a quitarle Rivera, porque no solo merece ese apellido. Porque parte de su papá no merece ese apellido. Agarró y empezaron a hacer lo que le llaman autopréstamo. Y falsificando firmas. Yo estoy en Estados Unidos y empezaron a hacer préstamo. Julián Tavares, haciéndole préstamo. Julián Tavares en porn. A las tías y tíos de Winton. Y a las tías y tíos de Joel. Que supuestamente viven en Nueva York. Con la firma que firma Julián Tavares estando en Estados Unidos. Que no es mi firma. Y mi pasaporte de inmigración para ellos están en Estados Unidos. Resulta que llegue el tiempo. Donde ellos vienen a embargarme. Supuestamente los tíos y tías de Winton y de Joel. Por el Winton y Joel que vienen y me embargan. El Winton y Joel que vienen y me embargan. Por poco tiempo está Winton y Joel vendiendo los productos de J.T. La firma y la dejaron allá. La dejaron allá. No se le pudo entregar. Por eso es que tengamos el caso. Donde el INACI prueba la firma no del pelotero. Y inmigración prueba el pelotero no estaba en el país. Se le prueba. Bien claro en la corte. Yo no he hecho ningún préstamo. Tengo tres testigos de la compañía que no querían atestiguar. Dicen, ve a Tabarres. Yo voy a atestiguar allí. Contra Winton y Joel. Y usted se va para la estación y me dejan. Fue muchos millones lo que se llevaba. Yo no puedo ir para allá. Resulta que Banco León, Progreso y Santa Cruz. A lo que yo supuestamente le hice préstamo. Yo estando en Estados Unidos. No es mi firma. Y inmigración para allá no está en el país. No me conocen. Salen unos préstamos. Yo no sé qué préstamos son esos. Porque si está acabando la compañía. El pelotero acabó con todo. Y yo soy el único dueño. ¿Cómo es que yo a esos bancos. Yo le hice unos préstamos. Ande, no hay necesidad. Ahora yo agarré a los bancos. Santa Cruz le dije. Si tú no me mandas el notario. El día de la corte. Si no me mandas el notario. El día de la corte. Te voy a hacer una demanda por tres mil millones. Lo ajeno no me gusta. No, Dios. No me gusta lo ajeno. Te voy a hacer una demanda por tres mil millones. Yo quiero lo mío. Yo quiero hacer un ejemplo. Que Winston, Guillermo Raylonen. Y Darío Ramón, malo agradecido. Hicieron una estafa. Y está clara. De firma. Sin yo tener el país. No es mi firma ni nada. Ni es. Ni lo va a ser. Porque yo no acostumbro a eso. Yo soy juez fico. Mi papá no me enseñó eso. A mí yo soy lo que tiene vergüenza. Tener prestigio. Yo lo mío. La casa que la compré a mi mamá. Fue trabajando. Tengo tres operaciones en este brazo. Los pampes de mis hijos. Las ropas. Los vuelos de mis hijos. La luz. El agua. Mantenimiento de mi apartamento. Ha sido trabajado. Yo no tengo casa. Donde la tiene Winston. Con piscina. Con jeepeta. De Mercedes Benz. De Jeep Cherokee. De una Ford. Tres filas. De una Ford Runner. Lo que bueno hizo Winston. Winston hizo algo bueno. Que yo se lo aplaudo. Winston Guillermo Raylonen. Yo se lo aplaudo. Que antes de comprar casa para ahí. Con la estafa que me hizo. Y antes de comprar Cherokee. Y Mercedes Benz. Y comprar la Ford Runner. Y comprar la Ford Exploit. Casa con piscina. Hace tres años y medio. Se aseguró. De comprarle un apartamento. A su mamá. Amueblado y todo. La mandaba buscar a New Jersey. Ella fue por un día dominicana. Y él la recibió. Con su apartamento. Amueblado y todo. A su mamá. Que ahí anda. Su mamá de ahí vive. En ese apartamento. Amueblado y todo. Que él le compró. Ese es un hijo. Que está bien. Eso que hizo Winston. Que Melania D'Lonet. Tiene un apartamento. Amueblado y todo. Que Wilton. La mandaba buscar a New Jersey. Ahí anda. Ella vive. Ahí anda. Ella vive. Pero. Ese apartamento. Que vive Melania D'Lonet. Amueblado y todo. Que le compró Winston. Fue con estafa. Que hay tanto las pruebas. También hay otra. Donde. Dice. Que él me estaba pagando rédito. A mí. Yo me pagaba rédito. La misma compañía mía. Como Julián Tabarra. Se paga rédito. A mí me va acompañando. Yo le estoy pidiendo. Que me den en el año. Quiero ver cuánto gana cada quien. Yo quiero verlo. Estátul. Quiero verlo. Pero usted no confía en mí. Usted lo que sabe de pelota. Usted no. Sí. Pero quiero verlo. Me llevó a un sistema. Yo tenía que indagar. Tuve que preguntar. Y a buscar. Y por ahí. Y a ver. Entonces. Dije. Déjame yo ir al Banco Santa Cruz. Yo fui al Banco Santa Cruz. Allá. A pesar de todo. Y empecé indagar. Y cuando vengo a mirar. El nombre mío. No aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Yo soy dueño de la compañía. Donde la cuenta de. León. Progreso. Santa Cruz. Nada más aparece Winston. Guillermo de Ilonet. Y yo. Y Darío Ramos. A quien yo no tengo problema. Con yo. Darío Ramos. Porque yo no conocía a Joel. Al quien yo conocí. Del en Sánchez para allá. A quien se le mandaba su ropa. De aquí. Con corbata y todo. Pasó a una universidad. Para ganarse 10 mil pesos. En el Banco León. Contabilidad. Ganaba Wilton. 10 mil pesos. Aime. Con la ropa que se le mandaba. De aquí. Con este brazo. Tirando cinque. Porque le mandaba a trabajar. Ayer. Era con mi tarjeta. Le compraba todo. 10 mil pesos. Aime. Contabilidad. Y Wilton. No vio la contabilidad. Esa riqueza. Que él tiene. La contabilidad. Es de este brazo. Y este cinque. Y estos premios. Que usted ve aquí. Que vive. Y supuestamente. Don. Yo le agradezco. Por mí. Por mi familia. Porque si no hubiera sido por usted. Don. En Sánchez. Para ir a una casa de madera. De tabla. Que era una letrina. Que no tenía. Tanto como hizo su mamá. Melania Diloné. Jesús. Yu. Ay Yu. Jesús. Donde tú pones los pies. Pones yo la cabeza. Yo ahí te agradezco. Yu. Ay Yu. Tú no sabes lo que yo te agradezco. Mire María Tavares. Usted parió. A Yu. A Julian. Pero ese es más hijo mío que usted. Pues yo si le agradezco a él. Pero cuando se viene a la corte. Allí. La primera que ve a la mamá. Melania Diloné. Con su hermana. Con su hija. Yo soy juez fico. Yo no sé hacer vagamundería. Yo sé ganarme lo mío. Parroco. Un huevo. Yo los pampes. Que tiene mis hijos. La vivienda que vive mi vieja. Y donde yo vivo aquí. Yo me le he ganado. A mí. Mis hijos. Nunca van a ver. Que me van a agarrar. El preso por estafador. Todo lo que tiene Wilton. Fue con la estafa. También hubieron ocho millones. Lobera va. Que confía en él. Mandarlo a buscar. Deme un segundito. Hablando de Lobera. Y. Hay un hermano. Aparentemente lo conoce bien a usted. Dice Joel Lobera. Él está escribiendo bastante. Sí. Hijo de Femin Lobera. Sí. Viva en Texas. Un saludo hermano. Gracias. Gracias por el apoyo. Procid. Lobera me llama a mi tabare. Mira. Están los ocho millones de pesos aquí. Dijo Femin. Yo estoy en Atlanta ahora mismo. Yo voy a mandar a Winston a buscarlo. Yo le voy a dar el número de cuenta mío. Para que me lo ponga Iván Colón a cruzar la calle. Femin me dice a mí. Lobera Julián. Yo mismo te llevo ese dinero. A la cuenta ahí mismo a cruzar la calle. Y no Femin. Yo confío en él. Dice mi hijo. Tú estás hablando de una persona que nunca ha visto efectivo. Una persona gana diez mil pesos. No es la verdad. Que tú le hagas ocho millones de pesos en la mano. Porque tú es efectivo. Dame el número de cuenta. Yo te lo voy a cruzar la calle. Yo confío en Winston. Y Winston se apareció en diez minutos. Con yo ahí a buscarlo. Y Winston cruzó la calle. La trae a Salada. Y no fue a Banco León. Y se llevó el dinero. La trae a Salada todo para arriba. Cuando le pregunto a Winston. Que hay dinero. Me dice. Sí que lo puso en el banco. Que sí que me puso en el banco. Para que yo te diga una ruta. Tiene el número de ruta. Y el account number. Depositó cien mil pesos dominicanos en el Banco León. Se llevó siete punto nueve. Y me dice a mí. Que él me frizó ese dinero. En el banco Santa Cruz. Que yo lo que sé de pelota. ¿Qué sabe de eso de banco? ¿Por qué trabaja en el Banco León? Le digo. Pero ¿cómo tú me frizas a mí? Siete punto nueve millones. En el banco Santa Cruz. Yo estando en los Estados Unidos. Adiós. Pero yo sé todo eso. Estoy tranquilo. Que yo soy un universitario. Soy un hombre que trabaja en banco. Pero ¿cómo tú me lo frizas? Y yo estando en los Estados Unidos. ¿Cómo tú lo haces en nombre mío? Es algo que yo no entiendo. Pues empieza a llevarle dos pesos a mi familia. Llevarle. Yo le pregunto. ¿Dónde viene ese dinero? Me dice que del Banco Santa Cruz. De los siete punto nueve que me frizó. Porque además depositó cien mil pesos en el Banco León. Es una falta de respeto muy fuerte. Cuando yo voy a Dominicana. A buscar mi dinero allá. Le digo. El dinero que usted hace y toma. Coge y ponme ese dinero en el banco. En el banco. Y me depositaste cien mil pesos. ¿Dónde está el dinero? Ah, yo entendí. Cógelo. ¿Cómo fue que tú dijiste? Ah, yo entendí. Cógelo. Digo. Cógelo y ponmelo en el banco. Porque usted me depositaste cien mil pesos. Fui al Banco Santa Cruz. Y no aparece el nombre mío. Ah, yo lo puse en la J. Tabarín. Pues espérate. ¿Cuál es de las versiones? Yo entendí. Cógelo. Y ahora tú vienes. Que lo pusiste en la J. Tabarín. Si la compañía está dando tantos. Dinero, setenta y ocho clientes. Y uno gasta novecientos mil pesos de Macquarie. Acuerdo con Winston. Setenta y ocho clientes. Y uno gasta novecientos mil pesos. ¿Cómo es que tú me dices a mí? Que tú vas con mi propio dinero que mando para el banco. Tú pones. Préstamo de Julián Tabarín. A Julián Tabarín. Pagándose Julián Tabarín. Impos. A Julián Tabarín. Rédito. Yo no entiendo esto. No es mi firma ni tú en el país. De ahí es que vienen los problemas. Porque ahora viene una Yicheroqui. Viene una Forerrone. Viene una Forer Sploy. Viene una casa de la Quinta de Pantezuela. Vinieron toda clase de vehículos. Una vida dura. Punta Cana. La ex de Elfio. Dale y se esté de Aracena. Coge quinientos mil pesos. El banco León. Pretado. Y Wilton va a poco tiempo. Y sale con una chiquera J. Tabarín. También viene que mueble. Sam Club. Allá le llaman Pryzma. Todas las compras. Comidas, discotecas, diversiones, fiestas. Pagando los billes de ellos. Cosas personales. De ahí es que vienen todos los problemas. Problema que tiene solución. Pedro Rosario, Bebo Caliente. No es problema. Y tengamos muchos años en esto. Entonces. Esta es la fecha. Que un juez. Dios su heredito. Cinco años en Rafael. Y veinticinco millones de vuelvele al pelotero. Se dijo que era cincuenta. El AP lo dijo que era demasiado. Y le dijeron veinticinco millones en el pelotero. Y cinco años para Rafael. Lo cogió tranquilo. Ahora resulta que sí puede apelar. Está bien. Tú puedes apelar. Aonde tú quieras puede apelar. Problema que tiene solución. No es problema. Declarar el ciudadano Winston Guillermo Rivera de Loneve. Generales que constan. Culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 147, 148, 150, o 151, 408 y 405 del Código Penal Dominicano. Los cuales configuran los tipos penales de asociación de malhechores, falsedad en escritura pública auténtica, uso de documentos falsos, abuso de confianza y estado. En cuanto a Noel Darío Ulloa Ramos. Culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, lo cual configura los tipos penales de asociación de malhechores. En cuanto al juicio de la compañía Jota Tavares 5, el presentado por Julián Tavares. En consecuencia, nos condenan a la sanción de cinco años de prisión a ser cumplidos en el centro de protección y rehabilitación. Conden a los imputados al pago de las costas penales del proceso. Tercero, en cuanto a la forma declara buena y válida la creencia en constitución y acto civil y coada por el ciudadano Jota Tavares, pues que al medio de sus abogados, por haber sido hecho el tiempo amplio y de confundidad con la ley, los al pago solidarios de una indemnización consisten en la suma de 25 millones de pesos a favor del señor Jota Tavares, como justa reparación con los grandes condenados imputados al pago de las costas civiles del proceso. Suñez y Crono de Espirata, quienes afirman haber más avanzado en su totalidad. La ejecución de la pena del Distrito de Noticias de Santiago, ordena a la Secretaría Común publicar copia oficial, una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos y octavo, jugar la lectura íntegra de la presente decisión para el día 23 de septiembre del presente año, en horas de la tarde, para la cual quedan con... ... ¿No ha hecho nada? ¿No ha hecho nada? ¿Qué hizo? Yo vengo por Italia, yo voy a su papá, yo voy a su papá, yo voy a su papá, yo voy a su papá. Tú no ha hecho nada? Yo no ha hecho nada, yo no he hecho nada, yo no sé siquiera con su papá, ¿sabes? Claro que yo lo voy a hacer. Su papá tiene papá, que soy el Simon, si ahí tuviera su presente, yo voy a su papá, 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 está el cambio número, es el cambio. Yo sé que sí, nosotros sabemos que está haciendo papá, mi papá, mi papá, mi papá, eso es un poco, que se valió, es un poco, mi papá, déjame tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay ay ay, hermano, de mi hijo, ay, déjame, yo no sé, papá, mi hijo, quita eso, déjame, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Yo lo que no tengo, por hecho, un día preso. Ahora, un hijo mío no se va como Madonna. Yo haciendo lo malo. Ni se va a poner un pantalón, ni un pantaloncillo. En mi casa no se va a apagar el uso, yo tengo que hacer lo malo. Porque Cándido, su papá de Rivera, William, es un señor que en paz descanse. Por eso es que Wilton se llama Winston Guillermo Diloné, no Rivera. Esa familia no se merece apellido Rivera. Es Diloné. Porque la mamá de Wilton es Diloné. Melania Diloné, que no dice mentira, una mujer muy agradecida, que tiene vergüenza. Porque la mamá de Wilton es una mujer muy buena de la iglesia, Melania Diloné. Tiene vergüenza, tiene prestigio. Es una mujer que no le gusta a lo ajeno y no apoya a lo malo. Es una mujer que se le dijo esto así, esto así es una mujer mala. Es una mujer que tiene vergüenza y palabra y no apoya a lo malo. Y no le gusta a lo ajeno a Melania Diloné. Ella está en su apartamento hoy en día, amueblado y todo, que Winston le compró hace tres años y pico a ella. La mandó a buscar a New Jersey y desde el aeropuerto le dio para su apartamento para que ya lo reciba. Ahí vive ella todavía, en ese apartamento de lujo lleno de trates, que él le compró a su mamá, Melania Diloné. Una mujer que tiene palabra, es seria, no le gusta a la gente. Ella tiene vergüenza, tiene prestigio. Melania Diloné, que es la mamá de Winston. Julián, permítame un segundito. Yo quiero decirle, Béisbol Calentere de está entrevistando a Julián Tavares. Julián Tavares está expresando de un caso que tiene con el señor Winston Rivera Diloné. Béisbol Calentere de Pedro Rosario no tiene nada en contra de Winston, nada en contra de nadie, no nos hacemos responsables por las expresiones de Julián. Ese es un caso que está en la corte. Julián se siente molesto porque ya se dio un veredicto y todavía no se le ha dicho nada a Julián de que le dijeron que le iban a devolver 25 millones, que Wilton y su acompañante, las personas que estafaron a Julián, cinco años en la cárcel de Rafael, todavía no ha sucedido nada. El señor Julián Tavares se siente molesto. Estamos haciendo una entrevista. Él se esté expresando de acuerdo a este caso. Nosotros invitamos al señor Wilton Rivera, Guillermo Rivera Diloné, a que cuando vea esta entrevista sepa que no hay nada en contra de él. Yo personalmente no tengo nada en contra de él, pero lo invito a Béisbol Calentere de para que él dé su versión de esta entrevista, así como lo está haciendo Julián Tavares, está dando su versión. Y yo le quiero preguntar, Julián, ¿cómo va el caso? Porque usted estuvo recientemente en República Dominicana. Estuve en Dominicana ya, sí, estuve en Dominicana. El caso va muy lento. El país de nosotros, en verdad, que yo no entiendo. Sí, yo estoy seguro, como me han dicho otros licenciados. Tavares, sí te juro a ti que si hubiera sido Julián Tavares, el pelotero, el famoso, que lo condenan delante tantas personas, cientos y cientos de personas, a cinco años Rafael y veinticinco millones, ahí mismo te esposan. Te ponen los grilletes delante de todo el mundo en cámara, delante de todo el mundo. Te arratran. Porque se lo hicieron a Octavio Dottel. Se lo hacen a Mondesí, se lo hacen al otro. Si hubiera sido a ti, porque así es que se va a hacer este país. Este país es famoso. De una vez lo hacen así. Pero Winston Guillermo Raíl Oné, que admite un veinticinco por ciento de las iteraciones de firma de los autopréstamos a sus tíos y a sus tías y Joel, donde Joel nunca se paró a hablar, porque sabe muy bien. Sabe muy bien. Donde la hermana de Winston, Prismeri, Angelina Rivera Dilloné, se le entregó dos millones, que eran cuatro que tenía mamá. Porque mamá estaba derrochando dinero. Le quité los dos millones. Le dije a Prismeri, mira, coge este dinero de los dos millones y póngalo en esta cuenta. En dos meses o tres vengo para atrás. ¿Y qué hizo ella? Cogió los dos millones y presta, Prismeri y Angelina Rivera Dilloné, presta dos millones a Julian Tabarín, donde le pagan veinticinco mil pesos a ella de rédito, donde ella es la secretaria de J. Tabarín Paul también. Y Temer tiene seguro de la J. Tabarín Paul. Eso fue una explosión increíble. Cuando le pregunto a ella, pues los dos millones me dice, ¿qué es lo que se da? No se quita. ¿Cómo es que lo que se da? No se quita. Escribe una persona, aparentemente sabe de este caso, que quién es Prismeri, Angelina Rivera Dilloné. Ella es la ex, mira, tengamos dos niños, una nena y una nena, Ariana Tabarín y Julian Tabarín. Ella es hermana de Winston Guillermo Rivera Dilloné, y los dos millones que mandé con ella para el banco, no me lo puso, y lo viene y lo prestó a J. Tabarín, pues donde yo le estoy pagando rey, yo estoy en Estados Unidos, yo no sé nada de eso. Donde ella dice que lo que sea no se quita, que ella entendió, cógelo, los dos millones. Ander Winston también dice que el dinero de Lobera, los ocho millones, que ella entendió, cógelo. Pero dice que lo puso en el banco, lo ofreció en nombre mío. Después dice que lo que se da no se quita, después salta, que este es la J. Tabarín. Pues yo lo vi con mis ojos. Préstamo de Julián Tabarín a Julián Tabarín donde Julián Tabarín le paga a Julián Tabarín el rédito. Y ande este contrato de Prismeri, Angelina Rivera Dilloné, de dos millones a Julián Tabarín cuando Julián Tabarín le paga 25 mil pesos de rédito a ella. Yo no entiendo esto, pero ¿qué pasa? Que cuando se tapa el pomo, se tapa el pomo, yo mando a sacar a Prismeri, Angelina Rivera Dillon, de la mamá de mis dos hijos, porque no la quiero ver en eso. Yo sé que puede abercarse. Y hasta mi mamá y familia, mi gente, mi amigas, mira, esa es la mamá de tus dos hijos, primera, Angelina Rivera Dilloné. Estamos en una podida impresa como tú le dices a tus niños ahorita que tú metiste a su mamá a presa. ¿Por qué lo van a saber? Tú no puedes tener esa mujer en la corte. Es al hermano que tiene que cogerlo por malagradecir, por freco. A ella que tiene que cogerlo. Ella se sacó, se sacó, se llevaron los discos duros, pero no se pudieron llevar todo. ¿Por qué es que Dios se tapa un ojo y tú lo ve? Un oído y tú lo oye. Cuando a Wilton Guillermo Dilloné, no Rivera, que le quiten ese apellido a Rivera, lo subían a la corte, que le dijeron para que hable. Estaba escribiendo todo y era así nervioso. ¿Por qué tú tienes nervios si tú no has hecho nada malo? Ah, yo soy estudiado, una persona que tengamos prestigio. Sí, alteramos las firmas, sí, hicimos los autopréstamos, pero queríamos pedir, oiga eso, oiga eso, delante cientos de personas que sí, que alteran la firma, que sí, que hicieron los autopréstamos, pero que lo que quiere es que bajen los 50 millones, le dan 25 millones de bolas por los 35 años, lo cogió muy suave, salió de ahí con los dientazos, un grande con un conejo. Esta es la fecha que no ha querido llamar a los abogados míos con los abogados a que le haya llegado a un acuerdo, porque el problema es que tiene que solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer? Seguir gastando 6, 7 millones a los abogados, buscando abogados, a Dios no le puede mentir, todos lo ven, todos lo escuchan, yo duermo tranquilo, yo como tranquilo, porque es que yo me gané mi dinero, jugando pelota, mira esto, fue en pelota, ¿quién me gané mi dinero? Yo tengo la prueba de todo, a mí la conciencia no me está matando, eso de andar en la calle, punta cana, que el integrante, corriendo bicicleta, que el esto, que lo otro, dando a aparentar es lo que no es, cuando tú llegas a tu casa, el calma te está comiendo, porque aquí no se va nadie de este mundo, y aquí no se va nadie, ahora yo nunca un hijo mío, lo voy a apoyar en cosas malas, y se lo digo a mi mamá, María Tabárez, el día que yo le ponga la mano a lo ajeno, o que yo traiga aquí una lechosa, una libra de arroz, tiene que preguntarme, mi hijo, ¿usted la sacó? Porque Winston, Guillermo Raílone, llegado con Foy Ron, ante su mamá, ante Melania, una señora con prestigio, de vergüenza, que no va con lo malo, que me agradece, el empresario, porque me la han preguntado, ¿y esa jipeta? Esa fue Ron, ¿y esa Cherokee, mi hijo? No mamá trabajando, pero ya está Mercedes, no mamá trabajando, y esta casa, en la quinta de puestos, la piscina, cámara y todo, guaydianes, trabajando, mi hijo, ¿por qué clase de trabajo que tú haces? Como madre, hay que preguntarle, pues yo sé que el papá, cándido, en paz de cáncer, Rivera, William, si vea está bien en salud, que está descansando con Dios, que yo sé que Dios lo tiene en un buen lugar, a ese señor, si vea está bien en salud, le vea acogida a su hija, le siente así ahí, que tengamos que hablar en español, usted y yo, ¿de dónde usted saca tantos millones, para tanto de esto, para tener tantas cosas? Su mamá yo sé que no se lo ha dicho, porque si su mamá se lo ha dicho, su mamá en la corte, no va a apoyar a su hijo, ni va a darse a mí en mi cara, que tiene la esperanza en Dios, que yo voy a pagar, el daño que yo le estoy haciendo a su hijo, la caluña que le estoy haciendo, pero me lo dijo delante de su hija, Prismeri, donde Prismeri dice, ¿qué es lo que pasa aquí, porque no está hablando contigo, con tu mamá? Lo único malo que mi hermano Wilton hizo, fue los ocho millones de lo era, dicho por ella, lo único malo que hizo, los ocho millones de lo era, sí, porque fueron ocho mil pesos, son ocho melones, melones, son ocho melones, lo único malo, dice Prismeri, Angelina Rebelo de Lonel, su hermana de él, que es lo único malo, delante de su mamá, pero ella vive hoy, en su apartamento de lujo, amueblado y toque Wilton le compró, y ve a su mamá de él, Melania, que no sirve para mentir, una mujer que agradece, mujer que tiene vergüenza, tiene prestigio, Melania de Lonel, es así, entonces en la corte Wilton dijo, bien claro, y mi hermana, véala ahí, que pidió dos millones, la compañía también, yo la saco y él la mete, esto es una cosa increíble, es los nervios, porque la mentira es la que cambia, la verdad no cambia, cuando yo salgo por esa casa, de su casa, después de tanta mentira, yo estoy contento, y que le dije mentira, a Pedro lo dormí, y a Dios, que mentira le mentí a ese señor, no se puede, la mentira es que cambia, en la corte, que si yo voy a escribir, yo no tengo nada que escribir, yo lo tengo todo aquí, ese dolor tan fuerte, porque el dolor, como Winston Guillermo Rivera, lo que pasa es, es de donde yo lo saqué, porque si él había tenido muchos millones, y me engaña, yo no tengo problema, era una electrín, una casa que ni para renta, estaban pagando, en el Sánchez Payane, en el Cucaracha, así yéndose para los lados, donde yo lo saqué, para decirme que él me agradece, cuando se fue a la casa de los alados, a vivir allá, con él y todo, y ropa de aquí y todo, y darle la confianza a él, para hacer la sinvergonzada, que ha hecho, pero lo único que a él lo apoyan, son los de Doné, porque yo nunca vi un Rivera, en la corte, bueno su hermana, porque el último ya de la corte, su mamá no fue, ni Yaniri, la mujer de él, Yaniri Ibarga, Yaniri no fue Yaniri Ibarga Tavares, ella no fue, ni la mamá fue, la que fue fue la hermana, con la primita de él, como está en el video ahí, está ahí en el video, que lo busqué en YouTube, la mamá no fue, ni fue la mujer de él, porque sabían que por ahí, no se lo podían llevar, pero si hubiera sido el pelotero, Julián Tavares, por los pies me condenan, por los brazos, me condenan hasta por el cuello, me condenan, porque ese es el país de nosotros, se dan un lujo, este caso tiene demasiados años, todas las pruebas, todas las pruebas la tienen, y todavía estamos indagando, yo no sé para qué, yo no sé, al presidente dominicano, yo tendré que ir a su casa, hablar con él, al asistente del presidente, tendré que ir a los foques, tengo que ir donde Nuria, el hecho de mediodía, para qué, para qué yo tengo que ir allá, si ellos mismos pueden ver todo, en el país de nosotros, en el país de nosotros, si no hacen las cosas, como van a seguir sucediendo tantas cosas, que nosotros no queremos vivir en otro país, por eso, señor, usted es un juez, una jueza, usted es un aguacil, usted es un fiscal, usted es un presidente, usted es un asistente del presidente, usted es un policía, usted es un capitán, usted es un coronel, usted es un general, hagan su trabajo, el país de nosotros, tiene un desacuerdo tan feo, en eso, la corte, de justicia, se llama justicia, y yo lo que pido, justicia, para que Winston Guillermo Diloné, no Rivera, no vuelva, a estafar otra persona, ni yo el Darío, yo a Ramos, eso es lo que yo quiero, justicia, tienen que irse para fe, que lo condenen, para que vean que en nuestro país hay justicia, porque no puede ser, que en otro país, se larga mejor que en Dominicana, porque el país más bonito que hay, el país más bello, que tiene de todo, oye eso, tiene de todo, tiene de todo, porque hay en Dominicana, un abogado, que lo he visto yo, con tremenda casota, y son abogados, de 20 mil pesos de caso, tremenda casota, tremenda finca, al igual que a unos scouts, en Dominicana también, que son unos scouts, de las rookies, tienen casa de 20 millones, de pesos, el país de nosotros, tiene que tomar medidas, por eso se le llaman, la corte de justicia, problema que tiene solución, no es problema, que es lo que están esperando, para condenar, a un ser humano, como Winston Guillermo Rivera, y yo a Darío Ramos, tienen que condenarlo, porque si va a ser el pelotero Tavares, o a Luis Polonia, o a Miguel de Loné, o a José Reyes, o a Edna Incarnación, a David Ortiz, hace rato, que lo habían condenado, presos, se lo llevan delante, de todos los jueces, en el palacio de justicia, vea, eso se lo juro yo, que lo habían hecho de una vez, porque a Octavio, y a usted, a mi compadre, se lo llevaron, sin haber ninguna prueba, a Octavio, que represente, serie Caribe, serie mundial, en otro país, en todo, tanto como Julián Tavares, ¿por qué le están dando laiga a esto? ¿Por qué le están dando laiga a esto? Tavares, pero porque tú eres tanto en Cleveland, en los Estados Unidos, ¿por qué tú crees? Aquí, cuando yo me voy a una luz roja, me dan un ticket de 280 dólares, y me mandan para la corte también, en Dominicana, ja, ja, me paro en la luz roja, porque yo estaba allá ahora, y todo el mundo me pasa, y nada más, desde que cruzo al otro lado, me para mi policía, que la licencia, y yo, ¿y por qué usted no paró, esto es que fuera en luz roja? Entonces yo, que estoy haciendo la cosa como es, que en los Estados Unidos, me paro en mi luz roja, vea como usted me para, vea mi licencia, y voy a hacer licencia en los Estados Unidos, porque usted está en Dominicana, vivo allá, y vengo a visitar mi país, y estoy parado en la luz roja, me voy a la vea y usted me para, por eso es que en nuestro país tiene problemas, en nuestro país, todo esto es un hombre de abogado, general, coronel, teniente, policía, fiscal, yo no entiendo, señor presidente, meta la mano, usted es el hombre duro, esto dice que hay pan de Nuria Fiera, que a los focas he hecho de mediodía, no se puede nada de esto, esto es, que un juez y un veredito, cinco años era, fue 25 millones de peloteros, que se lo ganó trabajando, que tengo tres operaciones aquí, y vea con qué fue que me lo gané, entonces, ¿qué tanta alaigra le gana Winston Guillermo Rayloné? Poniendo tus ganas de Punta Cana, de Bávaro, la bicicleta, los resorts, en la casa mía, la piscina, las alajas que tiene, ¿de dónde la ha sacado? ¿Por su mamá lo sabe de dónde? Usted mencionó, a nuestro señor, el excelentísimo señor presidente, de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinadel Corona, Julián Tavares, quieren enviarle un mensaje, envíale un mensaje, al señor presidente de la República, Luis Abinadel. Señor presidente, no lo conozco, pero yo quisiera tener el placer de conocerlo a usted, no en esta situación de ahora mismo, me hubiese gustado conocerlo en pelota cuando uno va a recibir el trofeo allá, ande ustedes, pero por favor, Palacio de Justicia, la justicia, ya le nombre de justicia, tienen que hacer la justicia, con todo el mundo es igual, justicia con estos malhechores, estos estafadores, ¿por qué le dan tanta larga a las cosas? ¿Por qué? Tienen que apretar allá, allá hay que apretar, así como andaba gente presa con el coronavirus, cayendo tanta gente presa, había leyes, porque tienen las leyes que hay que seguir, las leyes tienen que seguir para todo el mundo igual, usted robó, usted estafó, usted tiene que pagar, usted violó, usted le pegó a una mujer, usted le pegó a un niño, está igualito, usted agarró un animal en la calle, le dio una pedra, le dio un batazo, usted tiene que pagar por lo que hizo, porque si no se toma medidas, va a seguir sucediendo este desodio en nuestro país, un país con buenas playas, buena comida, buenos lugares de compartir, tan bello en nuestro país, por nuestro país, hasta miedo de ahora, hoy en día, gran pueblo de Dios, yo soy allá, nací y creí en mi país, pero yo tengo hasta miedo en mi país ya, hay que ver para todos los lados, porque no saben en qué creer ya, señor presidente, le habla Julián Tavares, por favor, a Nuria, el show de mediodía, a los foques, por favor, Palacio de Justicia, Palacio de la Justicia, fui estafado, y ahí están todas las pruebas, problema que tiene solución, no es problema, usted me cogió a mí un celular, devuélvanelo, y no hay problema, no, usted quiere quedarse con el celular, y buscar personas que lo defiendan, el único que te va a defender a ti, es tu mamá, porque la mayoría de madres apoyan lo malo, y yo sé que Melania Diloné, no la apoya, Melania Diloné tiene vergüenza, Melania Diloné, tiene prestigio y agradecida, por eso hoy en día, ella está viviendo en su apartamento de lujo, que Winston Diloné a su hijo, le compró a ella mueblado y todo, yo eso se lo aplaudo, usted tiene alguna otra pregunta, bueno, ese mensaje que usted le envió al señor presidente, Luis Abinadel, estoy seguro que él lo va a ver, es una persona que está tratando de arreglar la situación de nuestro país, y es un aguilucho, yo sé que él conoce a Julián Tavares, bueno, tiene que conocerme si debe a la pelota, yo no lo conozco a él, pero por barmí sería un placer, sería un placer para mí, usted me entiende, pero, ya esto va demasiados años para la laia, dándole alarga a esto, se dijo que yo iba a gastar todos los cuartos míos en abogados, que los abogados míos son chipichuacas, que yo me voy a quedar en las ruinas con los abogados, yo no me voy a quedar en las ruinas, porque cuartos yo tengo para pagarle a los abogados, pero un abogado a mí no va a ser, apoyarme a mí en lo malo, con mentira no, es con mis razones, abogado vea ahí está, apago, uno arriba de otro antes de empezar el caso, porque eso es lo que yo soy, eso es dinero, yo quiero justicia, que usted agarre y me lleve la prueba allí, y que allí, esas personas, esos jueces, esas juezas, tomen medidas, yo no ando comprando el sistema, ni abogado, ni ando comprando la cámara, la cámara está en todo el palacio, y están todas en los parques de pelota, y te dicen, oye una entrevista, una entrevista, tú la vas si tú quieres, yo no ando comprando a nadie, yo no tengo que comprar a nadie, porque es que ellos te preguntan, oye, quiere defender, para él te pregunta, quiere defenderte, y tú sales con la cabeza para abajo, como los pavos, y te de garita, yo no ando comprando a nadie, ni tengo que comprar a nadie, bueno Julián, Béisbol que le enteré, le hace una invitación, al señor, Wilton, Guillermo Rivera Diloné, para que dé su versión de los casos, cuando él ve esta entrevista, estamos dispuestos a entrevistarlo a él, y queremos escuchar su versión, yo sé que usted está ocupado, porque me lo dijo, antes de empezar la entrevista, tiene otros compromisos, tengo a mi hijo que va a jugar, está jugando pelota, actualmente, les invitamos a todos, a seguir nuestro canal de YouTube, Béisbol que le enteré, gracias por el apoyo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan nuestro video, dejen sus comentarios, tenemos también nuestra página de Facebook, tenemos Twitter, estamos aquí en Instagram, suscríbanse, ayúdenos, esto es para todos, esta entrevista, no estamos buscando discordia, no estamos buscando enemistades, yo estoy familiarizado con ambas partes, esto no es que yo tenga nada, en contra de nadie, simplemente Julián Tabárez clama justicia, y la justicia tiene en las manos su poder, estamos en República Dominicana, un caso que lleva bastantes años, y Julián Tabárez quiere, que el desenlace, se tome de una forma u otra, Julián está dispuesto, a que los abogados de Winston, se junten con los abogados de Julián, lleguen a un acuerdo, porque como dice Julián, problema que tiene solución, no es problema, está Julián Tabárez dispuesto, a llegar a un acuerdo, si ese fuera el caso, claro, porque para eso yo tengo mis abogados, y él tiene los D, para eso existen los abogados, él como él es, el que se le está acusando, de lo que hizo, y él está consciente, porque por eso es que estamos en la corte, él tiene abogados, que le hables a su abogado, para que le hablan a los míos, se sienten a hablar, porque Winston y yo solo, en una mesa, no vamos a poner a hablar, yo no quiero ver a Wilton ni en foto, yo esa familia de Lonely ni en foto, la quiero ver, yo no, porque el que polla lo malo, igualito como el que lo hace, mis hijos, Julián, ahora está jugando pelota, y si se está tomando un Gatorade, y uno Nacho, dos o dos, o un sándwich de mantequilla y maní, fue comprado con estas manos, tres dedos rotos, mira, pinchando pelota y la uña que es rota, y tres operaciones, mi hijo, no se pone un tenis, ni una ropa, buena, y se le compra un vuelo, papi haciéndolo malo, porque no se la va a poner, y andé en casa buena, y carro buena, y piscina, y Punta Cana, y Bábaro, y todo eso, con dinero sucio, porque yo no tengo cara ahorita, cuando a mí me están preso, para que mi hijo me vea a mí, porque en la escuela, todo el mundo le dice, tu papá es un estafador, un esto, míralo a tu papá, esto que el otro, hay que pensar por sus hijos, señor, gáne ese 100 pesos, legal, para que sus hijos se lo coman con arroz con huevo, y no le diga a comer cosas buenas, haciéndolo malo, que haya un Dios, que se está poniendo ahí, y todo lo oye, un ojo, y todo lo mira, con las cosas malas no, problemas que tienen soluciones, no hay problema, devuélvalo ajeno, y el problema se terminó, piensen siempre, esto es un consejo, ustedes tienen sus hijos, ustedes tienen sus hijos, y ahorita, cuando los hijos tengan preguntas, que pregunta, tran contesta, y cuando tú busquen cuenta, cuando tú sales a buscar, tú vas a encontrar, saliste a buscar, saliste a negativo, y las preguntas tran contesta, la cosa es, ¿a quién tú le haces la pregunta? ¿Qué hace uno con preguntarle a una persona, que lo que te va a decir es mentira, y le busca treinta patas al gato, para defenderse, entonces, con personas así, no se gasta tiempo, yo no puedo sentarme al lado de Wilton, a buscar qué, a escuchar mentiras, como lo hizo en la corte, como hallaba que hacer, con todo escrito, y no podía ni leer, un hombre que de la universidad, yo no tuve que escribir nada, porque lo tengo aquí, y lo llevo en mi corazón, ese dolor, de donde te saqué, la oportunidad, que te di, la confianza, que deposité, en ti, en tu familia, y mira lo que me hace, y todavía, quiere estarse defendiendo, puede meterle mentira, a todo el ser humano que quiera, pero a ese poderoso, que está ahí, como decía su papá, que en paz de cáncer, que tiene la esperanza en Dios, que me duele, me decía a mi cándido, Julian, yo quisiera, que Dios me dé, la salud, para yo ver, a mi nieto Julian, jugando pelota, que Dios me ayude, y que me dé la salud, yo le decía al cándido, limpiándole yo, sus babas de la boca, ayudándolo, porque era tremenda persona, que en paz de cáncer, papá de Winton, ese cándido, William Rivera, un buen lugar, Dios tiene que tener a ese señor, el abuelo de mis hijos, me decía, que quería que Dios, por favor le dé la oportunidad, para ir a ver a esos nietos, de ella Julian, jugando pelota, y hoy en día, todos los días, tengo que hablar con mi hijo, y siempre caigamos, en su abuelo, siempre caigamos, en su abuelo, porque ese niño, era loco con su abuelo, ese abuelo, era enfermo, con su nieto, que quería verlo, en pelota un día, que Dios, que le dé su vida, que le dé su salud, para él poder verlo, y Dios, se lo llevó, Dios lo necesitaba, correcto, por ese niño mío, Julian, todos los días, mienta a su abuelo, ese niño se me fue, anoche de aquí, a mi amigo, con su amiguito, que dice, que quiere llegar temprano, a su parque, que quiere llegar temprano, a su parque, escondido adelante, va a ser pelotero, el niño, todo lo que habla, es su pelota, pero todos los días, su abuelo cándido, hay que conversar, sobre su abuelo, que en paz descanse, el problema, que tiene solución, no es problema, bebo caliente, mi compadre, Pedro Rosario, no lo es, no es problema, el problema, es porque usted quiere, devuélvalo ajeno, para que sus hijos, mañana no lo vean, detrás de los barrotes, porque es feo, hice cuatro o cinco años, preso sin ver sus hijos, sin ver su pareja, porque no es tu pareja, que va para el bote, eres tú, ni es tu pareja, ni es tus hijos, ahora imagínate, tú preso, cuatro o cinco años, en Rafael, comiendo arroz duro allí, con todo eso, preso, tú tienes el chance, de llamar tu abogado, y los otros, llegar a un acuerdo, tú no has querido, mientras más vaya el tiempo pasando, más furioso me pongo, y más negativo me pongo, porque si yo digo, no hay ningún acuerdo, lo que yo quiero es calce, mi dinero, abogado mío, tiene que hacer lo que yo diga, porque yo no fui a ir a la estafa, a mí me estafaron, y ahí están todas las pruebas, y están condenados, los días van contándose, el tiempo nadie lo para, tarde o temprano va a llegar el día, que hay que hacer para fe, mientras más tiempo espere, más me hielve el agua a mí, más incómodo me pongo, más incómodo me pongo, por el sistema, ahora que hay tiempo, con el tiempo, uno va borrando, ahora que hay tiempo, que hay que hacerlo, no le de tiempo hay tiempo, no dejes que hay tiempo, te coja a ti, coge todo el tiempo, porque a sus hijos, hay que verlo crecer, nunca es tarde, to do the right thing, dicen los gringos, nunca es tarde, para hacer las cosas correctas, siéntese, en vez de coger, para Punta Cana y Bávaro, y dar su Facebook, su integrante, a demostrar las cosas que no es, porque cuando está solo, el karma se lo está comiendo solo, porque un día va a llegar, y que van a venir a trancarte, a mí no es, bueno, eso es correcto, bueno Julián, lo vamos a despedir, de la mejor manera posible, dándole gracias a Dios, bendiciones, señores, esto es Béisbol Caliente Red, con un servidor, Pedro Rosario, queremos un saludo, a nuestro canal de YouTube, compartan nuestros videos, dejen su comentario, oprima la campanita de notificación, Julián Tabare con nosotros, gracias, que Dios le bendiga a todos, Julián, sus últimas palabras, despida el programa, por favor. Saludo en New York, a Daniel Reyes, saludo a Mariano Rivera, gracias a quien me dio la oportunidad, de compartir con él, a Gianni Jogosoboy, saludo a sus muchachos de Bellavita, al equipo de Bellavita, a Jenco, tú y Alomena, ahí en Jimabajo, Jimarriba, Oscar Jimena, ahí en Filadelfia, a los muchachos de los 90, a la Liga de Verano, espero que estén todos bien. Nuestro hermano, nuestro hermano, Eduard Ventura, de MLB Deporte, le envía saludos, nuestro hermano, José Constanza, pelotero, es pelotero de la Grandes Ligas, le envía saludos también. Saludo a todos allá, a Constanza, que lo vi el otro día aquí, y a Ventura, a Jen y yo, espero verlo pronto, y a todos los muchachos, que jugamos juntos en la Liga de Verano, del 91, aquí en Cleveland, hay una casa, que fue los signos de Cleveland, que nos la compraron, esta es su casa, y ustedes, ya que quieran venir un fin de semana a Cleveland, sé que Cleveland a lo mejor no será, la cosa del otro mundo, que o no, que Cleveland, pues yo iba a Nueva York, yo iba a Miami, pero, cada quien se siente cómodo, donde es, yo me siento cómodo en Cleveland, tengo mucha gente, a mis hijos, esta es su casa, cuando ustedes quieran pasar un fin de semana, de corazón se lo digo, Dios lo bendiga a todos, y espero que disfruten un buen fin de semana, muchas bendiciones Julián, gracias, bueno, se acuerdan, un saludo. Gracias.